9 de la mañana, 18 minutos, calle guiando 18 minutos, se me está hablando el ovejo, ven que mi ovejo tiene capacidades especiales Diana bañame, huelo mal Depílame No, no lo corte, no le corte esos vellos Consciente me Sí, eso sí, yo le consiento el ovejo Me voy a concentrar el ovejo en un ratico, loquillo Eh 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 eh